Y luego, cuando pusimos la escuela, un poco pensando en las compañeras, que luego se juntaron otras mujeres también, se incorporaron los hijos y las hijas. Y eso, nosotros cuando creamos la escuela no lo prohibimos. O sea, nosotros no pensamos en los hijos y las hijas, pensamos en las compañeras. Solo que las compañeras llegaron con sus hijos y sus hijas a estudiar. Y descubrimos, tenemos que darles un espacio para que las compañeras estudien, un espacio para los niños y las niñas. Y ahora son los niños y las niñas como la prioridad. Tratamos de que en el tiempo en que están con nosotras, pues vivan una realidad diferente, que sientan el amor que no pueden sentir tal vez en otros lugares, no necesariamente porque no puedan, sino porque, como ya decíamos todas, el Estado no les deja, por ciertas lógicas, recibir ese cariño. Una organización que está integrada por mujeres diversas y desiguales entre sí. Mujeres de Frente somos una colectividad que resiste al Estado penal. Y yo creo que como Mujeres de Frente nosotras hemos ido trabajando en la progresiva comprensión de lo que significa la afirmación de que las cárceles son un dispositivo de gobierno de la pobreza. La inmensa mayoría de las mujeres presas lo están por delitos menores vinculados al narcotráfico. Mujeres de Frente nació como hace 15 años, casi en la cárcel de mujeres. La primera generación eran mujeres de frente internas y externas. Y ahora el núcleo un poco del espacio es el espacio de guaguas, que es un espacio de niños y niñas que sostenemos del martes a viernes, donde hay un comienzo popular, que también es un lugar central del colectivo, porque todos los niños y las niñas vienen a comer, pero también muchas mujeres. Es un lugar donde hablamos, donde compartimos cosas. Es un espacio de cuidado y contención continuo. Nos cuidamos bien, aquí entre todos. Yo al menos les cuido a todos mis hijos que tengo en mi casa, desde a mis conejos, desde a mis patos. Si no nos cuidamos, se acaba el mundo, porque todos necesitan cuidado. Las plantas, los animales, las flores necesitan el cuidado de nosotros, porque si no hay quien nos cuide, nos morimos. Pues la única solución a todo esto es justamente construir vínculos entre nosotras y entre nosotras. Sin esto nadie va a sobrevivir, ni nosotros ni nosotros. Hace algunos meses estuvimos acompañando a una compañera, en el cual nosotras elaboramos como el caso e hicimos una defensa, junto con un abogado, explicándole al juez lo que significaría, no solo para nuestra compañera, sino también para la familia que ella sostiene, lo que significaría la prisión y que sería más una pérdida que una ganancia, incluso para el Estado, porque tendría que encargarse de como 11 guaguas que estaban a cargo de nuestra compañera. Y al final resultó ser un caso exitoso y ella ahora se encuentra trabajando con nosotras. Ha sido un poco como la navia de 100 años, que es todo lo que viene luego de la cárcel. Entonces que también es un trabajo grande, desde ir a hacer un trámite burocrático, hasta acompañar en la misma compa para que tengas las cosas cuando sales, porque no tienes nada. Y luego varios espacios lúdicos, pedagógicos para los niños y las niñas, que también es un espacio de acogida, que se quiere no moralista, que no se permita hacer juicio sobre familias, porque somos un colectivo de mujeres y de familias, y de gente muy diversa en términos de clase. Yo me siento bien en el taller. O sea, me voy, dejo todo un lado, lo que tengo así en la casa, me dejo a todo un lado y me concentro aquí en el taller. Tenemos espacios de diálogo, experimentación y creación artística, con las y los guaguas y entre mujeres. Trabajamos con el arte porque los procesos creativos pueden llegar a ser profundamente sensibilizadores. Y nos dan experiencias significativas, nos permiten expresar en otros lenguajes y hacernos conscientes de nuestra capacidad de imaginar, percibir y transformar a nosotres mismas y al mundo que nos rodea. Cuando en abril de 2004, los compañeros y compañeras de las prisiones desatan los motines, fue interesante reconocer cómo ni la izquierda tradicional ni las organizaciones feministas respondían de ninguna manera a esa interpelación. Había como un sentido común de que podría existir cierto entorno de la pobreza revolucionaria, que estaría en los sectores indígenas, campesinos, trabajadores, etcétera, pero que había una dimensión de la pobreza que era indigna de participar o de ser reconocida como de la izquierda. Y entonces quienes estábamos en ese momento sentimos una profunda interpelación en el sentido de qué significa que los sectores de pauperados y presos no puedan ser reconocidos por la izquierda como un pueblo pobre potencialmente revolucionario. Nosotras creemos firmemente en la abolición de las prisiones para las mujeres, porque las prisiones de mujeres no contienen la violencia, porque las mujeres, digamos como grupo, no están por delitos violentos. Las mujeres, en términos generales, están por delitos de pobreza. Y eso significa que son muchas mujeres que microtrafican, como mulas o paqueteras, que son las que venden de manera autónoma en la calle, que son el eslabón el más bajo de la caída de narcotráfico. Que no entienden, digamos, que no forman parte de todas las redes de narcotráfico, sino que dilitan y microtrafican para poder sobrevivir. Esta cárcel es el infierno. Es el infierno porque no hay rehabilitación. Pero las cárceles nunca han sido, ni serán, ni son para rehabilitarse. Te encierran y se destruye toda la familia, tal vez para siempre. Están por delitos que se resolverían con una gestión, digamos, progresista del Estado, ¿no es cierto? Y además, a través de ellas, se producen nuevas generaciones que luego serán tachadas como delincuenciales. Porque son niños y niñas a las que el Estado y el capitalismo, digamos, más en abstracto, les ha quitado todo, absolutamente todos sus derechos, incluso el derecho a tener una madre, que es como lo más básico y lo más importante para ellos. Esta es una organización feminista y esta es una organización que discute el Estado penal. Y que también es un espacio importante de denuncia al Estado, de denuncia pública de lo que las compañeras pasan dentro de prisión y fuera de prisión también. Evidentemente, nuestro sueño es que la justicia retorne a las mujeres. Y yo creo que parte de este sueño tiene que ver con volver a construir la confianza en lo comunitario, digamos. Una casa grande, digo, grande, 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 para que vayan todos los de la calle a dormir en mi casa, digo así. El sueño también mío es verle a mis hijos grandes y que estudien y alguien sea, alguien en la vida, acá en la universidad, yo le sé decir a mi hijo Lomar, así quiero verte ver como un señor del Goy, del policía. Digo, así quiero que seas. ¿Qué sueño más tienes, mami? Le digo, que seas panadero también. Y ella dice, ese te voy a cumplir, dice, de ser panadero. Pero militar no, dice. Soñábamos tener una casa y ya tenemos. ¡Aplausos! 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 Y bueno, de ahí hay cosas que las cámaras no deben saber de esa investigación. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.